hola amigachos hoy se me ha ocurrido hacerle un vídeo muy cortito por el tema de cómo quitar un radiador y colocarlo de nuevo más de uno nos toca pintar la casa o si un día se estropea por ejemplo el radiador a lugar de llamar a una persona profesional podemos hacer a nosotros mismos siempre y cuando es sólo quitar y reponerlo de nuevo si quieres pintarlo lo que sea quitar tranquilamente y luego ya lo podéis colocar para eso necesitas una llave inglesa y unas llaves también aquí son dos llaves si vos fijáis este y este es entrada y retorno primero lo que tenemos que hacer es cerrar la llave nosotros aquí ya lo hemos puesto en marcha por eso sólo digo eso se cierra y aquí cogeis una llave de alguien lo metemos aquí y cerramos la misma operación entonces lo que he hecho es poner aquí una pegatina puesto que está en el comedor y cuántas vueltas se ha dado tres vueltas enteras y un cuarto lo apuntamos para que no os olvide una vez hecho esto cogemos la llave inglesa y aflujamos esta esto lo que tenemos que aflujar y esto estas y estas no una vez aflujado lo que tenemos que poner aquí es un recipiente con el recipiente pues vamos a ir moviendo poco a poco para que se vaya vaciando el radiador en varias veces tenemos que ir cambiando la la recipiente hasta que más o menos esté vacío una vez vacío lo que hacemos es sacarlo hacia arriba e inclinamos hacia aquí la posición opuesta de las llaves porque todavía tiene dentro alrededor agua y así no nos va llegando toda la casa con agua y luego la vaciamos por ejemplo así y así ya luego lo vaciamos por eso he dicho que el brillo es muy sencillo pero tenéis que saber esto que es muy importante contar las vueltas como se recoloca por la misma forma lo colgamos y esta vez al lugar de aflujar pues lo apretamos las las tuercas y abrimos aquí y abrimos las vueltas que hemos apuntado en principio eso es todo pero fijaros hay a veces que es lo que ocurre es que si no sabéis dónde están los jugadores automáticos los jugadores automáticos son tenéis que tener un registro a un sitio de la casa donde realmente estos jugadores automáticos es cuando entra aire para que vaya quitando el aire del sistema en todo el sistema de la casa si no lo encontráis muchas veces lo que nos toca aquí en esta parte en esta parte fijaros esto aquí con una con un destornillador ir aflojando para que vaya saliendo el agua el aire como sabemos que se ha quitado el aire pues cuando empieza ya a caer algunas gotas cerramos eso hay que hacer varias veces hasta que llegue el momento de que el radiador caliente como toca es decir que no se quiera frío y tal pues eso es todo un vídeo muy cortito eso es todo para que sepáis cómo se quita y coloca un radiador